¡Hey! ¿Qué onda amigos y amigas de YouTube? Soy Leiknat y en esta ocasión les doy la bienvenida a este nuevo video parafraseando el cuarto volumen de Ore Gairo Shin. Los anteriores tres videos se los dejo en la descripción de este video por si aún no los han visto. Dicho esto, sin más preámbulos, comencemos. El interludio de este cuarto Ore Gairo Shin es narrado o desarrollado desde el punto de vista de Hiroha, quien estaba en la sala del consejo estudiantil pensativa sobre lo problemático que es nuevamente, hasta que alzó su cabeza y miró al edificio del frente, en donde se encontraba el aula del club apagada y es que las actividades del club de servicio terminaron por la fuerza gracias a Yui. Aunque era parte del buen juicio de esta, pues ya estaba acostumbrada así que era mejor finalizar las actividades a continuar en un espacio donde solo se podían escuchar suspiros, haciendo que Yui se ganara un poco más de la admiración de Hiroha. Aunque al final del día, tanto Hachiman como Yukino son tontos y tercos, haciendo que todo esto se volviera más problemático, pues ninguno de los dos cedería. Este hecho la llevó a pensar en Komachi, quien se está enfrentando a este tipo de escenarios, gracias a que ahora ella es la presidenta del club. Aunque ella también debe de estar acostumbrada a este tipo de escenarios y podría haber finalizado todo diciendo, eres bastante problemático, vete. Y después de decir, váyanse, esto basándose en la personalidad enfermiza de Komachi, la cual es muy similar a la de su hermano, aunque no lo haría porque les tiene mucho respeto a Yukino y Yui, hecho que le hace preguntarse por qué Komachi no la respeta a ella. Aunque probablemente el problema continúe por un tiempo, al final del día, ella no tiene por qué quedarse en la sala del club, ya que no es presidenta, ni miembro, ni encargada, por lo que este asunto problemático no tiene nada que ver con ella, además de que su motivo para quedarse allí era bastante ambiguo, aunque ciertamente era un lugar en donde la trataban hospitalitariamente, pero al final solo podía llamarlo su lugar de estancia, además de que en el aula del club de servicio se sentía mucho más cómoda, a diferencia del club de fútbol. Por otro lado, el único lugar que podía llamar suyo era la sala del consejo estudiantil, pues ahora ella era la presidenta, aunque tenía que lidiar con el vicepresidente y la secretaria. Por otro lado, el inicio de un nuevo semestre vino acompañado de una pila de documentos que la espera en su escritorio del consejo estudiantil, además los gastos de los eventos y la organización de futuros eventos, entre ellos los juegos de pelota y la asamblea estudiantil. De estos, al que mayor prioridad debía darle era los juegos de pelota, ya que a nadie le interesaba la asamblea estudiantil, pero sí el disfrutar su juventud. Ergo, este año sería problemático, ya que ahora ella es la encargada de organizarlo. El año pasado pudo disfrutar sin pormenores el evento, mientras observaba lo cansado que estaban los que lo organizaban. Hiroha veía el lado bueno, pues tenía trabajo que hacer, lo cual era genial, además de que en comparación con los problemas de sus senpais y el club de servicio no era nada. Obviamente a Hiroha no le gusta trabajar, pero sabe que, si trabaja mucho, obtendrá puntos extra aunado a que se le da trabajar duro pese a no gustarle. Así que es bueno tener el atributo trabajar duro aunque sea muy cansado. Con este pensamiento en mente, procede a describirnos un poco las acciones de su vicepresidente y su secretaria. Esta última subió su valor delante de Hiroha, ya que ahora parecía mucho más linda. Cambió su peinado, dejó de utilizar lentes para comenzar a utilizar lentes de contacto, y a Hiroha le gustan las chicas que se esfuerzan por ser lindas como ella, mientras que el vicepresidente bajó su valor ante ella. El vicepresidente y la secretaria conversaban sobre béisbol, mientras se notaba que existía cierta atracción entre ambos, aunque el vicepresidente era bastante torpe para pedirle a la secretaria que salieran, y solo daba vueltas al asunto sobre ir a ver un partido de béisbol al estadio. Esto molestaba a Hiroha por su manera tan torpe de ser, además de que subestimaban todo el trabajo que tenían. Así que Hiroha decidió lanzarles una estresante mirada llena de indirectas. Trabajas para mí, trabaja más duro, no subestimes tu trabajo. Lamentablemente, ninguno de los dos notó su mirada, ya que ambos estaban susurrando y riendo, hasta que en un punto su conversación puso el ambiente entre ambos y en la sala bastante pesado, lo cual era un castigo para Hiroha, mientras pensaba si acaso no podían llevar a cabo ese tipo de conversaciones en otro lugar, porque últimamente ella ha sido testigo de ese tipo de conversaciones en el salón del club y ahora en la sala del consejo. Así que, aunque era un dolor de cabeza para ella, decidió ayudarle a su manera al vicepresidente, quien estaba en aprietos, ya que su conversación se puso pesada y no podía seguir el ritmo, por lo que le llamó para mostrarle todos los errores que cometió en la propuesta del evento de pelota que habían presentado y decirle que lo corrija. Aunque en un principio le puso en más aprietos, al grado que la secretaria solo podía mirarle llena de culpa, por lo que Hiroha decidió darle un par de ideas sobre el evento que quería, aunque dicho evento no podría llevarse a cabo, ya que no tenían el presupuesto necesario. Y así, al final, tanto la secretaria y el vicepresidente comenzaron a trabajar al respecto. Y bueno muchachones, así fue como Hiroha salvó el día. Tras esto, solo miraba al vicepresidente y a la secretaria cómo se apoyaban para solucionar el problema, mientras pensaba que sería muy molesto pasar siempre por este tipo de problemas. Este capítulo es narrado desde la perspectiva de Hachiman y es la continuación directa del último capítulo del volumen 3, quien nos cuenta un poco sobre el clima de su ciudad, hasta llegar a contarnos que una brisa con un toque de agua de mar pasó entre él y Yui. Fue ahí cuando Hachiman respiró fuerte y por fin abrió la boca para responder con su boca seca. Ah, no, no voy. La respuesta de Hachiman fue temblorosa, exponiendo su vergonzosa realidad, además de que había tardado demasiado en responder. Así que añade, ¿Cómo decir esto? Parece que este tipo de cosas es un poco vergonzoso. Tras escuchar su respuesta, Yui la dio su cabeza y le respondió, ¿Por qué es vergonzoso? Ah, no se siente un poco raro decir que salgamos. No, no es así, respondió Hachiman. Obviamente Yui no estaría satisfecha con esta respuesta, así que le propone hacer todo de nuevo. Hachiman no entendía lo que significaba estas palabras o qué es lo que haría Yui a continuación, hasta que ella le dijo, Ah, Hiki, qué casualidad, ¿Regresarás ahora? ¿Volvemos juntos? Estas palabras estaban acompañadas de la sonrisa de Yui, fingiendo como si la anterior conversación no hubiera existido, procediendo a preguntarle, ¿Está bien de esta manera? Aunque Hachiman seguía teniendo dudas al respecto y pensando sobre esto, pues aún no sabía si decir sí o no, ya que su boca era como un nudo. Se siente como, esto no ha sucedido en mucho tiempo. Dos personas hablando solas, dijo Yui. Oh, bueno, las clases ya no son lo mismo, respondió Hachiman. Aunque él sabía que, aunque ambos estaban en diferentes salones, lo cual significaba menos posibilidades de encuentro, esto solo era una excusa, ya que siempre ha tenido la posibilidad de estar y hablar con Yui. Las clases iniciaron, están en la misma escuela, en el mismo club y demás oportunidades. Al ver que Hachiman no sabía qué hacer, Yui tomó la correa de la mochila de Hachiman, tomó un ligero respiro y habló con una sonrisa amarga. ¿Charlamos a la vuelta? También algunas cosas de las que quieres hablar. Charlar era algo normal. Además, pese a que su relación con Yui había cambiado, pero si continuaban llevándose bien como amigos comunes, estaría bien que dos personas tengan la oportunidad de hablar a solas. Y posterior a un par más de pensamientos y palabras entre ambos, Yui le comenta que quiere hablar con él sobre Yukino, o mejor dicho, sobre ellos. Por eso quiere tener una pequeña charla con él. Hachiman pensaba que si se trataba de hablar sobre Yukino, no era necesario hablarlo personalmente, pero por otro lado, no es bueno que estén a solas, Yui y él, ya que el escenario sería totalmente diferente si estuvieran en la escuela, pero si la ubicación cambiara, sería totalmente diferente. Y así comenzó a pensar que debería pedirle permiso primero a Yukino, haciendo que comenzara a excusarse en su interior. Al notar esto, Yui sonrió ligeramente y le dijo, ya he hablado con Yukino, así que no hay problema. Hachiman pensaba que los ojos de Yui parecían ver su corazón. Sus ojos parecían maduros y suaves, aunque también tenían una pizca de indiferencia en ellos. Ah, entonces es así, dijo Hachiman. Mientras pensaba que si Yukino lo sabía, entonces no era necesario pensárselo tanto, aunque como buen Mandy, que diga, como buen hombre, agrega su respuesta. Dicho esto, eso no quiere decir que no pueda decírselo. Y así Hachiman procedió a tomar su celular, aunque parecía que pesara 7 billones de veces más. Por su parte, parecía que Yui asentía con un poco de desconfianza, así que Hachiman se disculpó y procedió a escribirle a Yukino, aunque Yukino y él no habían tenido ningún tipo de comunicación escrita, es decir, nunca se habían mandado mensaje entre ellos. Así que Hachiman procede a aventarse un monólogo interior bien intenso mientras escribía y borraba una y otra vez el mensaje, mientras Yui comentaba que parecía bastante serio y hacía un poquito de burla, mientras preguntaba el que le había enviado a Yukino. Hachiman solo podía decirle, no mires. Yui procedió a decirle que ella le ayudaría a escribirle, hecho que rechaza a Hachiman. Y así continuó el monólogo interno de Hachiman, mientras poco a poco comenzaba a aceptar la ayuda de Yui, hasta que en un punto le pide que le deje pensar un poco a Yui, pues Hachiman ya tenía una idea de qué escribirle a Yukino. Él pensaba iniciar la conversación teniendo como punto de partida el problema que surgió entre Yukino y él en la cena familiar, así que comenzó a escribir hasta que finalmente tuvo un texto decente. Siento mucho el contacto repentino. ¿Tus dos padres comen dulces? Estaba hablando de eso cuando me encontré con Yui Gahama. Al final del volumen anterior, estaba conversando con Komachi sobre comprar dulces para presentarles sus agradecimientos a la familia de Yukino. Hachiman revisó el texto un par de veces hasta que escuchó, oh wow, por parte de Yui, quien le comenta que se siente bastante desagradable ya que el texto parece una excusa muy bien pensada y eso da realmente miedo. Tras escuchar estas palabras, a pesar de que Yui se disculpó, Hachiman se replanteó las cosas y terminó escribiendo, tengo que hablar con Yui Gahama, así que voy a salir con ella, mensaje que al final envió a Yukino. Posterior a ello, Yui le preguntó qué fue lo que le envió a Yukino. Hachiman le comenta y Yui le dice que ese texto es muy al estilo de él, hecho que lo hizo pensar. Posterior a ello, Hachiman vio que Yukino ya había leído el mensaje, pero a pesar de haberlo visto y ya haber pasado unos minutos, no había respuesta alguna, así que con la mirada le hizo la señal a Yui de que ya era hora de irse, aunque Yui continuaba abrazando sus rodillas, mirando al cielo, haciendo parecer que no tenía prisa y que esperaba la respuesta de Yukino. Para hacer el tiempo menos pesado, Yui comenzó una conversación sobre el hecho de que Hachiman ya utiliza LINE para posterior hacer pucheros y pedirle que le agregue a amigos y así procedieron a añadirse por medio del código QR. Fue ahí cuando Yui propuso crear un grupo del club de servicio. Ante esto, Hachiman pregunta si acaso no ya existía uno donde estaban Yui, Yukino e Iroha. Yui comenta que sí, pero que ese es un grupo solo para chicas, así que Hachiman procede a decir, eh, ¿está realmente bien? Ese tipo de grupos de chicas van a decir ese tipo tiene un mal día o algo así. Publicarán capturas de pantallas de su chat conmigo y dirán ¿De qué habla ese tipo tan gracioso? Haciendo que este comentario produjera silencio y una expresión seria en Yui, hasta que después de un rato sonríe y dice que es una broma, que ellas no hacen ese tipo de cosas en LINE. Este hecho le hizo pensar a Hachiman que lo ha hecho en otros lugares, pero por miedo no preguntó hasta que vibró un par de veces su celular. Solo habían dos palabras en la pantalla. Lo entiendo. Este tipo de texto por lo general venían acompañados, sin embargo, este no era el caso. Yui le preguntó si no le respondería otra cosa, a lo que Hachiman responde que ella dijo, lo entiendo. Tras esta respuesta, Yui se rió a carcajadas y comentó que esto se siente acorde al estilo de ambos. Mientras tanto, Hachiman pensaba que al final Yui había ya hablado con Yukino, por lo que ya no había necesidad de continuar la conversación. Aunque por otro lado, se preguntaba por qué tardó demasiado en escribir solo estas dos palabras Yukino, aunque él no estaba en la posición de preguntárselo, pues él también tardó demasiado en escribirle. Y así, por fin Yui se puso de pie y procedió a decir, entonces vamos. Por su parte, Hachiman revisó su celular para verificar si no había otro mensaje más. No lo había. Así que procede a limpiar la pantalla de su celular. Y tras esto, el autor nos cambia de perspectiva. Ahora nos lleva a un autobús en donde estaba Yukino para saber el proceso tras el mensaje de Yukino. Dicho bus, por lo general, es usado por los estudiantes de su escuela, aunque como ya había pasado la hora pico, este estaba un poco vacío. Solo había pocos pasajeros dispersos en los asientos del autobús. En contraste de la hora pico, que es en la mañana, en donde hay demasiado ruido, en este momento parecía como si el simple hecho de toser fuera un pecado. Pero fue ahí, en ese autobús donde Yukino se dio cuenta que su expresión lúgubre, la cual era reflejada en el vidrio, no era producida por su apariencia, sino por su corazón. Aunque en ella había malestar como tranquilidad, un pecho lleno de celos y alegría, llevándola a la conclusión de que las personas somos tan contradictorias, mientras pensaba que ciertamente esto era necesario para ellos. Pues el día que terminó el invierno apareció un muro entre ellas, es decir, Yui y Yukino, aunque muy probablemente quien lo levantó fue ella misma, sin autorización. Lo cual resultó en hacerlas dudar, en ya no tocarse, en que sus palabras se quedaran atoradas en su garganta y haciendo hasta difícil que se miraran. Aunque ciertamente también después de haber tocado la mano de Yui, mientras conversaron en el pasillo, algo había cambiado. Además, Yukino aceptaba que Yui era realmente linda y encantadora, y no quería perderla. Y para no perderla, tenían que encontrar una nueva forma adecuada para su nueva relación. Y es que la palabra amigo no era suficiente para describir su relación actual, a la par de que reconocía que, para lograrlo, su amiga Yui fue la que tomó el primer paso. Todo esto llevó a que las palabras persistentes que habían en Yukino, se terminaran convirtiendo en suspiros. No se arrepentía de haber apoyado a Yui en ese momento, cuando le pidió permiso para poder hablar con Hachiman, pues al hacerlo, la carga que había en su corazón desapareció, aunque los suspiros permanecerían por la inquietud que había en su corazón. Yukino no le preguntó a Yui qué es lo que quería hablar o qué es lo que le quería decir, aunque no tenía derecho de hacerlo. ¿Qué somos exactamente? Y así continuó avanzando el bus mientras la tarde gradualmente avanzaba hacia la noche, hasta que sonó su celular. Al ver la pantalla, se sorprendió, haciendo que sonriera casualmente y con amargura. Era el mensaje de Hachiman. Originalmente, la respuesta de Yukino era de aproximadamente 40 líneas de texto, aunque cuando estaba pensando en enviárselo, supo que no estaba bien, pues a pesar de que tenía muchas cosas que decirle a Hachiman, en este momento se encontraba con Yui, y así tras mucho meditarlo y reorganizar sus ideas, terminó enviando solo dos palabras. Lo entiendo, sabía que había muchas palabras que decir y transmitirle, pero era imposible comunicárselos de una sola vez, pero decidió comenzar con estas dos palabras. En este capítulo regresamos donde Yui y Hachiman, quienes estaban caminando por un sendero al atardecer, y nuevamente Hachiman inicia comentándonos el paisaje a su alrededor, añadiendo que además la distancia entre él y Yui también es diferente de lo que solía ser. Tras salir de la escuela, llegaron a la intersección donde Yui debería girar para llegar a su casa, aunque ésta continuó caminando, por lo que Hachiman le pregunta al respecto a lo que Yui comenta que está tomando un pequeño desvío, mientras levantaba el pecho con una sonrisa que parecía tener un secreto, y así ambos continuaron caminando hacia la puesta del sol, mientras hablaban de lo hermosa y popular que era, hecho que hacía que Hachiman hiciera un monólogo al respecto. Al final conversaban sobre el clima y sobre lo genial que es el paisaje como para tomar fotos. Fue ahí donde Yui le enseñó una foto de Mamá Hama junto a su perro, la cual estaba en una red social. Tomada en ese hermoso paisaje, obviamente Mamá Hama era el hermoso paisaje porque arriba las mils, sí señor. De hecho, Mamá Hama era tan linda que hizo que Hachiman sacudiera su cabeza, aunque también ellos al vivir siempre en Chiva se habían acostumbrado a este tipo de paisajes, pero era a través de las fotos y las redes sociales que parecía que el paisaje tomaba un nuevo valor, según Hachiman. Y así continuó fluyendo la conversación en torno al hermoso paisaje, haciendo que Hachiman comenzara a tomar fotografías, pues al ser entre semana no había muchas personas. Fue ahí cuando Yui comenta, la puesta de sol también fue bonita en el baile conjunto, haciendo que Hachiman recordara y se sintiera con suerte, pues fue un buen día y gracias a la localización del lugar, el evento se pudo aprovechar aún mejor. Por lo que comenta Hachiman, el lugar también era bonito, me alegro de haberlo encontrado, haciendo que Yui lanzara una mirada interrogativa, preguntando el cómo encontró el lugar. Hachiman comenta que fue por casualidad, aunque Yui sabía que lo encontró cuando él salió con Yukino, hecho que no le sorprendió a Hachiman, pues a pesar de que él no había comentado, Yui y Yukino conversaban mucho a través de Line, aunque también lo hizo preguntarse si acaso Komachi no estaría hablando más de lo que no debe. Yui sonrió como si viera a través de Hachiman y procedió a preguntarle si no había salido en los últimos días, a lo que Hachiman piensa en la escena de la familia con Yukino, pero por otra parte no había salido. Así que responde quejándose sobre su poco tiempo, para posterior a ello sentarse en la arena, aprovechando que llegaron al mar y estaban junto a este, hecho que imitó Yui, nuevamente resaltando la belleza del lugar, para posterior a ello preguntarle a Hachiman si podrían ir todos juntos a la playa en vacaciones de verano, ya que el año pasado no lo hicieron. La respuesta de Hachiman fue que ahora es un estudiante que se está preparando para los exámenes, provocando un puchero en Yui, haciendo decir que ella también lo era. Posterior a ello se quejó Yui y expresó que deben de relajarse, haciendo que Hachiman hiciera una broma y que Yui le imitara. Todo esto provocó que la rigidez que Hachiman sintiera antes desapareciera. A la par de esto, el crepúsculo estaba disipándose en el cielo y las luces de la calle comenzaron a encenderse. ¿Qué haremos después? Yui Gahama lo dijo y se levantó de inmediato. Ir a casa por supuesto, respondió Hikigaya en tono bromista. No es eso, se trata acerca de Yukino y además sobre mí. Lo de nosotros, le respondió Yui. Mientras le miraba de frente, estas palabras provocaron que el corazón de Hachiman se acelerara violentamente y sabía que muy probablemente su expresión ya había cambiado. Para posterior a esto, Yui agradecerle por concederle su deseo. Y fue ahí en la playa, después de un par de palabras más y de sentimientos encontrados, que Yui le dice a Hiki que quiere salir correctamente herida. Por lo que después de expresar su enojo porque Hiki no se toma nada en serio, porque dice cosas pero a la vez no dice nada y porque Yukino sabía, aunque toda la culpa era de Hiki obviamente, haciendo que Hiki solo pudiera reír amargamente. Es ahí cuando Yui, entonces, pisando la playa, da un último y duro paso diciendo, todo eso está incluido. Me gustas. Mientras se agarraba del cuello de Hiki y apoyaba su cabeza en su hombro, el aliento que exhaló Yui hizo vibrar no solo los tímpanos de Hiki, sino también su corazón. Y así Hiki se alejó lentamente de Yui para responder sin mirarla a los ojos. Lo siento, yo no puedo responder ahora mismo. Lo sé, tengo que responderte más formalmente y darte razones, pero es realmente muy vergonzoso. Está bien, es solo que quería decirlo. Yui interrumpió a Hiki y tomándole del cuello para que la viera. Continuó Yui diciendo, ahora viéndose ambos a los ojos, soy yo a quien le gustas y piensa así sin permiso. Y entonces, un día me rendiré sin permiso. Hasta que no me rinda, voy a seguir así y me vas a seguir gustando. Así que tampoco hace falta una respuesta. Si te resulta molesto, pesado y complicado, simplemente sonríe y lídialo como de costumbre. Está bien huir. Era una confesión llena de errores. Se siente como si no pudiera huir. Bueno, no dejaré que te salgas con la tuya. Y así al final Hiki y Yui terminaron sonriendo con vergüenza. Aunque esta relación poco clara y ambigua es problemática, también está restringida, por lo que Hiki se temía que no habría forma de salir del peligro. Pero de este modo se podía percibir y restablecer finalmente una nueva relación entre Yui y Hiki. Este capítulo se desarrolla al día siguiente de la confesión de Yui en la playa a Hachiman y es narrado por Hachiman. Hachiman sabía que ahora tenían una nueva relación, pero también sabía que las cosas no podían cambiar inmediatamente de un día para otro. Ahora, el día después de que Yui propuso terminar por la fuerza del club y volver junto a Hiki, ahora en este momento Hachiman se pregunta cómo las cosas en la sala del club no han cambiado mucho desde ayer. Yui e Iroha conversan sobre diversos temas, Yukino prepárate negro, solo el comportamiento de Komachi ha cambiado un poco, pues Komachi compró los dulces para agradecer a Yukino y a su familia por cuidar de Hachiman. Así que ella y él se acercaron a Yukino y le entregaron así la pequeña muestra de agradecimiento. Komachi le entregó el presente a Yukino con la postura de una jefa que viene a disculparse por los errores de sus subordinados, haciendo que naciera otro concepto para Komachi, jefa hermana. Al final Yukino aceptó los dulces y le agradeció, mientras Komachi explicó que son debido a que su hermano fue tratado con hospitalidad y los dulces eran un regalo a cambio, mientras añadía, lo elegí con mi hermano. Al escuchar esto, Yukino se sorprendió y miró a Hachiman mientras decía, ¿Hikigaya-san lo eligió contigo? Bueno, más o menos, respondió Komachi. Y es que Hachiman sugirió la tienda y Komachi entendió y fue a comprar. Por último sugiere que, si puede, Yukino los coma con sus padres. Hachiman describe que había un puchero en Yukino, como si no supiera cómo lidiar con esto, mientras se veía un poco incómoda. Al ver esto, Komachi se acercó a Hachiman y le dijo en voz baja, Disculpate, discúlpate, discúlpate. Esto sucedía mientras Yui e Hiroha los veían, por lo que Hachiman se sentía un poco tímido. Al final Yukino parecía sonreír y terminó quitando el envoltorio de la caja, haciendo que Hachiman se quedara atónito porque se suponía que eran para que lo comiera junto a sus padres. Pero Yukino le sonrió y le dijo, Hagamos ese tipo de cosas cuando veas a mi madre la próxima vez. ¿Eh? ¿Habrá una próxima vez? Por supuesto. Y así, tras abrir la caja de dulces, dijo que se tenía que aprovechar la ocasión y comerlos junto al club, para posterior a ello decir que era necesario sacar a pasear a Hachiman, proponiéndole el fin de semana. Aunque Hikigaya dijo que no podía y así comienzan a reprender a Hachiman entre Komachi, Yukino e Hiroha. Yui, por su parte, se acercó a Yukino. Yukino propuso salir hoy mismo, mientras que Yui le robó el pastel de cacahuate que tenía Yukino, haciendo que Yukino se sorprendiera y dijera que no esperaba tener a un ladrón en su propiedad, haciendo que Yui respondiera que Yukino no debe de apartar la mirada, porque ella es muy codiciosa. Y así, todos comenzaron a comer los bocadillos y dulces, haciendo que la sala del club se volviera nuevamente ruidosa. Al final, aparece un nuevo cliente quien golpea nuevamente la puerta del club, por lo que Komachi procede a darle la bienvenida. Y así termina este cuarto volumen de Oreigairo Shin. Les pido una disculpa por la tardanza, me tomé unas vacaciones, pero vamos a terminar este proyecto como es debido, así que espero leer en la caja de comentarios sus opiniones al respecto de este cuarto volumen de Oreigairo Shin. Asimismo, si te gustó este video, te invito a que me apoyes con un like, es totalmente gratis y de verdad, es de muchísimo apoyo, te lo agradecería como no tienes idea. Y asimismo, también puedes comentar que otro proyecto te gustaría ver en el canal, así que no olviden, los leo. Dicho esto, nos vemos en un próximo video. Bye, Leinat. Ay, si no estás suscrito, suscríbete, es gratis. Bye, bye. Chau.